Cada país de Latinoamérica tiene un héroe nacional ya sea porque ayudó en la independencia del país o por algún acto de valentía en concreto. Veamos quién es el considerado héroe de cada país latino. El héroe nacional de República Dominicana es Juan Pablo Duarte, fundador del país al luchar contra Haití por la independencia. En Nicaragua es el político y militar Benjamín Celedón. En Chile sería Bernardo O'Higgins, uno de los padres de la patria. El héroe nacional de Panamá es el líder indígena Victoriano Lorenzo. En Argentina son José de San Martín y Manuel Belgrano. El héroe nacional de Venezuela es Simón Bolívar. De Paraguay es Francisco Solano López, quien luchó en la guerra de la triple alianza contra Argentina, Uruguay y Brasil. De El Salvador su héroe nacional es el militar y político Gerardo Barrios. De Brasil es Joaquín José da Silva Xavier, conocido como Tiradentes. En Guatemala su héroe nacional se considera el guerrero indígena del siglo XVI, Tecún Humán. De Perú se considera a Francisco Bolognesi, que luchó en la guerra del Pacífico contra Chile, a pesar de que las fuerzas chilenas eran muy superiores en número y poder. En Cuba es el escritor y político José Martí. Héroes nacionales mexicanos son Benito Juárez, Emiliano Zapata, Pancho Villa y Miguel Hidalgo. En Uruguay destaca el militar José Gervasio Artigas. Héroes nacionales de Honduras son Lempira, un guerrero indígena del siglo XVI y el político Francisco Morazán. En Colombia se considera al militar José María Córdoba. De Costa Rica su principal héroe nacional es Juan Santa María, un humilde soldado que participó en la victoria de la batalla de Rivas contra Nicaragua. En Ecuador se considera al que fue presidente Eloy Alfaro. En Puerto Rico es el libertador Antonio Valero de Bernabé. El héroe nacional de Bolivia es el militar Eduardo Avaroa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!